De maravilla, menea la cintura Como la prima mía Muy buenas, ¿qué haces tan señor? Estoy aquí ya en mi casa por fin He llegado y con bulbas, murs y cosas Pero eso ya os lo enseñaré luego Como sabéis mucho he estado en Málaga Y por eso no he subido tantos vídeos Como os tengo acostumbrados Así que vamos a ver lo que hice en Málaga Y después vamos a ver todos los regalitos que me dieron La gente baja Así que nada, Antonio, vete el vídeo ¡Antonio! Bueno estamos aquí en el coche yendo al Gam, 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 gakt Gamépolis, gamépolis Al gamépolis Y estoy aquí, yeah Estoy aquí en un coche rascando El tejado con mi pelo, está súper duro No sé qué le pasó Estoy aquí con el señor, señor gamépolis Hola, ¿qué tal? Vale, venga, tengo una llamada Hostia, ¿cuánta gente? Hay más gente que en Vietnam, tío Hay más gente que en Vietnam ¡Joder mío, más bonitas! no he llegado por ya nada ya hemos entrado al gabbie polis y no hay nadie que ha venido a ver nos nadie así que nos vamos a ir y ya está no es que es cuestión estamos aquí esperando hay gente ahí mirando no es estoy viendo a policia ese ni ese platic de polís Hostia, mirad la gente que hay ahí abajo, es flipante, osea Es el fin del mundo, es el fin del jodido mundo Son infectados Son infectados Son infectados Son infectados Son infectados Son infectados ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡A ver! ¡El señor Factor Policia! ¡Sua, supe, supe! ¡Ay, caramba! ¡Sua, supe, supe! ¡Ay, caramba! ¡Sua, supe, supe! ¡El señor Factor Policia! Vale, hay un montón de gente ahí afuera, estoy flipando No, no se ve mucho, no se ve mucho, hay personas tapándolo Pero se supone que vamos a salir ahora Y está gritando, hay mucha gente gritando ¡Maje! ¡Maje! ¿No estáis acojonados, tío? Yo tengo mucho miedo, o sea, la vez que yo me ha tenido más miedo es esta ¡Maje! Gracias por enseñar los vídeos, Antonio, ahora vete Pues ahora os voy a enseñar los regalitos que me han dado Y vamos a empezar por las gafas Gafas Minecraft Gafas Minecraft Para toda la familia Un montón de dibujitos como este que es el Cube World Mira, mirad este dibujo, en serio, es O sea, no he visto dibujos tan bien hechos en la vida En serio, cosas así me encantan, de verdad, os quiero Un montón de dibujos, octodalas, o sea, hay tantos dibujos y tal que no os voy a enseñar Los enseñaré algún día en un vídeo Los pondré todos en fila Dinosaurios, mira Dinosaurios, me regalaron un montón de dinosaurios También me regalaron un montón de galletas y pares de pipa, eh Había tantas galletas y tantos pares de pipa que puedo vivir durante cinco mil años, creo Con todo lo que me diste Así que muchas gracias por las galletas de chocolate, sobre todo, me encantan las de chocolate Y nada, muchas gracias a los que vinisteis a Málaga Sé que dije al principio que iba a haber un stand y cosas así para que pudiese ir y soler y tocar Y al final no, porque había tanta gente y el organizador dijo que era imposible hacerlo Porque si no habría muertes y cosas así seguramente Y la verdad es que me siento un poco mal por la gente que vino y esperaba otra cosa Pero bueno, a ver si para la siguiente vez ya se hace mejor Así que nada, muchas gracias y de verdad los flipo cada día más con vosotros y con vuestros regalos ¡Suscríbete!